A esta hora en TV Chilenos.cl presentamos las noticias, le informamos todos los más medios no comunican, TV Chilenos presente en la noticia para Chile y el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que tú estás ahí, siento que el sol quema toda mi piel, esperando que tú vuelvas pronto hasta mi, aunque sé. Yo recuerdo aquel día que nos fuimos a bailar. Yo soy El Che y los espero aquí en el Manzano 9. ¿Dónde? ¿Dónde reunir? El sábado 2 de julio se realizó en la comunidad de Zúñiga la elección de la Junta de Vecinos. A 14 kilómetros de la zona urbana de San Vicente de Tahuatahua se encuentra este pueblo típico, donde frente a más de 148 socios, esta comunidad rural, que hoy día es pueblo típico, dio a conocer a través de un lápiz y un papel, quienes son las autoridades locales, vecinales, que regiran los destinos de esta hermosa comunidad que pertenece a la comuna de San Vicente de Tahuatahua, otrora a su propia municipalidad zúñigana. TV Chilenos.cer estuvo junto a los zúñiganos. Bolivia Garbido. Bolivia Garbido. Mauricia Rojas. Mauricia Rojas. Yanet Escobar. Yanet Escobar. Doli Berardi. 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 Olivia Garrido Olivia Garrido Olivia Garrido Dolly Berardi Dolly Berardi Janet Escobar Ana María García Ana María García José Flores Mauricia Rojas Olivia Garrido Olivia Garrido Olivia Garrido Olivia Garrido Dolly Berardi Olivia Garrido Olivia Garrido Ana Escobar 9 Ana María García 4 Mauricia Rojas 9 Y Dolly Berardi 47 Bueno, el Pato García va a conocer como el Che Bueno, Patricio, hace tiempo que tú estás acá en Zúñiga Estuviste en Argentina Pero te has comprometido con la comunidad Zúñiga Sí, sí, siempre Siempre he estado comprometido con la idea y con las causas de este pueblo Y en lo que pueda siempre voy a estar desde el gasto y agradecido de mi pueblo Lo siento así, mi pueblo Y en lo que pueda voy a trabajar Siempre aportando positivamente algo para el pueblo Bueno, tu papá era muy comprometido con Zúñiga, con el deporte Sí, sí Y murió en la causa Murió en su causa y pienso yo que voy por la misma, también fui presidente del club Estoy muy ligado también a la institución, al club Y no, eso me reconforta Patricio, ¿y cómo ves, cómo has visto el avance de Zúñiga? A través de los años he visto un avance Fue paulatino, pero lamentablemente después de la desgracia del 28F Recomilla Se nos vino como abajo un poco todo Hay que reconstruir nuevamente y para eso se ha hecho esta nueva elección Para darle un auge a lo que tanto uno añora y desea Volver a la realidad que era antes Patricio, ¿y qué pasa con la antigua electiva? ¿Qué pasa con los proyectos de reconstrucción del pueblo típico? ¿Qué significó a parte de la equipa Zúñiga? Bueno, hay una comisión encargada de eso En este momento no te podría decir cómo van Pero hay una comisión encargada Se ha trazado bastante, sí, pienso yo más de lo debido Pero sí, sé que hay una comisión Vimos ocho días de inauguración acá de una galería parroquial Que no era intendente, que no era gesto de sanidadur Pero no vimos muchos oñiganos, no vimos al pueblo ¿Qué pasó? Creo que fue eso como una inauguración media privada en el fondo Porque no, tampoco yo tenía idea Habíamos muchos que no teníamos idea de eso Se hizo muy en silencio, muy parroquial el cuento Y bueno, esas son las causas Por eso hubo esta nueva elección Para darle más auge Y para que todos participemos No seamos unos pocos, sino todos El conjunto, la conglomeración El pueblo en sí tiene que participar ¿El suñicano está un poco aislado de la participación con la Junta del Cielo? Es probable que sí Es probable que sí ¿La Junta del Cielo no lo hacía participar? Últimamente no, no, no No participábamos tanto así el pueblo Porque había pequeñas diferencias Esa pequeña diferencia hoy quedó notada en la concurrencia de la elección Que fue bastante Y creo que es muy llamativo Para mí fue muy llamativo Nunca pensé esta concurrencia Porque nadie lo trajo obligado acá Ellos vivieron solos 146 votos altos Es mucho, es mucho Es mucho para un pueblo así Pero bueno, acá estamos Bien pues Somos de nuestro pueblo Somos nuestro Así es nuestro pueblo Y bien recibidos sean todos Y ustedes igual De la misma forma Muy bien para eso Suerte, que te vaya bien Gracias, igualmente Amigos de Zúñiga Yo estoy muy feliz De que me hayan elegido Presidenta de la Junta de Vecinos Ahí va Voy a tratar de hacer lo que está en mi corazón Y lo que me dice mi conciencia En bien de todo este pueblo Porque yo amo a este pueblo Es lo más lindo que he conocido en mi vida Y me siento feliz con ustedes Y con la naturaleza Por lo tanto Yo me voy a entregar por entero a ustedes Además necesito que también ustedes Se entreguen y cooperen Para que sigamos creciendo Este equipo que tenemos acá Yo lo encuentro excelente No lo podemos perder Tenemos que cuidarnos Protegerlo, protegerlo, respetarlo Y de esa forma Nosotros creo que llegaremos muy lejos Porque el respeto es fundamental Ustedes me respetan a mí Y yo siempre los voy a respetar a ustedes Ahora si ustedes no me respetan Yo siempre los voy a respetar igual Y ahora hagamos un brindis por esto Porque tenemos mucho que conversar Aquí en adelante Cuando se haga el cambio De mando Ahí nos reunimos de nuevo Porque ahora estamos Tenemos que esperar a la señora ¿Cómo se llama la señora? ¿Busto? A Lorena A Lorena Augusto Que ella va a estar presente Cuando se haga el cambio Cuando la directiva antigua Entregue los documentos A la nueva directiva ¿Ya? Ahí también los vamos a invitar Para que ustedes estén atentos Lo que yo les voy a pedir, chiquillos Es que El ideal mío Es que todos los meses Tengamos una reunión ¿Ya? Con lectura de acta Con cuenta de tesorería Y la programación Que vamos a tener Al mes que sigue Cosa que estemos preparados Siempre con anticipación A todas las actividades Que son relevantes En este pueblo Y no a última hora Corriendo Ni pidiendo las cosas Así a deshoras ¿Ya? Pero ustedes tienen que venir Aunque sea un ratito A la reunión Nosotros pretendemos Hacer una reunión De una hora Nada más Con una tabla Bien precisa Y consista Aquí mi vicepresidenta También yo creo Que va a decir algo Porque Yo quiero dar las gracias También por el apoyo Que he sentido ustedes Y creo que hay mucho Para hacer Hay muchas cosas Aquí tenemos que trabajar Todos Y tenemos que trabajar Con los niños Con los jóvenes Con los adultos Los adultos mayores Con todos Igual como fue Hace muchos años atrás Y con el club deportivo Que tenemos que incentivarlo Y el club deportivo Tienen que comprar Un terreno Tienen que luchar Creo que personalmente Le voy a pedir a la señora Libia Que vamos a tener que Conversar con la directiva Del club deportivo Y incentivarlo Y que las mujeres también Tienen que participar Del club deportivo Porque No solamente significa El club deportivo Jugar al fútbol Hombres Hay muchas ramas Dentro del deporte Para las mujeres Y creo que eso Tenemos que hacerlo Y lograrlo Lo primero que también Tenemos que hacer Iluminar este pueblo Sacarle a luz Que haya luz Estamos muy a oscuras ¿Ya? Pero igual Todo el equipo Yo creo que es bueno El equipo que estamos ahora Yo creo que vamos a trabajar Y vamos a luchar Para sacar este pueblo adelante Gracias Gracias A Yanet A Yanet También Espérame Calma 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 Ya Ahora la secretaria También Si tienen que conocer Ustedes el equipo Por lo menos Díganle Gracias Gracias La secretaria El no secretario También agradecer Y apoyarnos Apoyarnos Y sacar Como ya está todo dicho Sacar adelante el pueblo Que es lo que importa Y que todos ustedes Estén apoyándonos Todos ahí Todos juntos Hagámoslo todos juntos ¿Ya? Agradeciendo Bueno Antes que nada Agradecer A la gente Que votó Por mí Yo la verdad Que perteneció A dos Directivos anteriores Estaba muy decidido En lo personal A no seguir Postulando Integrando El equipo De esta nueva directiva Pero la señora Olivia Me entusiasmó mucho Cuando ella dijo Si yo voy a la pelea Yo voy a integrar Esta nueva directiva Es por eso Que estoy aquí Yo perfectamente Porque he estado Muy lejos de aquí Que ya todos los años Voy al campeonato nacional De Cueca de Rica Pero me quise quedar Porque he trabajado Y he trabajado Duro en estas últimas Directivas Que he integrado Si no se le reconoce No se le apunta a uno Pero yo trabajé Harto Y quiero seguir trabajando Porque hay hartos proyectos Que se pueden ejecutar Ahora nosotros teníamos Éramos como el patio trasero De la municipalidad Por el tema De la presidenta anterior La señorita Amanda Droguié Ahora la señora alcaldesa Nos los puede sacar Esa tranca Por delante Ahora las puertas Tienen que estar abiertas De par en par De la municipalidad Hacia el pueblo suyo Y eso se lo vamos a decir Queremos pronto tener Una reunión con ella Con la señora alcaldesa Y con toda la directiva Que integramos Esta nueva directiva Para que también Se pongan las pilas O sea que Mucho que tiene que aportar La municipalidad Es mucho lo que tenemos Que aportar nosotros Como Junta de Vecinos Que tenemos que trabajar Yo tengo muchas intenciones Afortunadamente Tengo harto contacto Voy a golpear Muchas puertas No solamente Este equipo De la Junta de Vecinos De Zúñiga Va a trabajar Por eso se lo digo Con mucha anticipación Espero que a esa gente Que a lo mejor Me van a ir a apoyar Y van a ir a apoyar A la señora Lidia Y a toda esta directiva Que no les cierre las puertas Que también le abramos la cancha Para que trabajemos Y se haga un equipo potente Quiero que los desfiles Vuelvan en forma vacía Este año nos toca el desfile Para el 18 de septiembre Tengo un desfile ya en la mente Que estos días Se lo voy a comunicar A la directiva Para que después Se lo comuniquemos A toda la comunidad A todos los socios De la Junta de Vecinos En la mente Y en la chupada Así que tengo la camiseta Muy bien puesta Por Zúñiga Yo perfectamente Puedo haber estado En este momento en Arica Porque hoy día Esta noche Parte del campeonato Nacional de Cueca Pero quise quedarme Porque el señor Lidia Me incentivó Quédate José Sigamos trabajando juntos Y aquí estoy Y espero Espero que sigamos trabajando juntos Seamos un pueblo unido Y que luchemos Por el mismo trazado Y la misma línea Esa es mi palabra Y ahora viene Lo más importante Lo fuerte Que es Los recursos económicos Cierto Las tesoreras Aquí está La Mauricia La tesorera Y luego La pro tesorera Ellas son fundamentales En esta dirección Bueno Por lo mismo Necesitamos el apoyo De todos Y quiero agradecer A todos los que nos apoyaron Y bueno Vamos a trabajar Por muchas necesidades Que hay Dentro de la comunidad Y esperamos Que nos apoyen Y tengamos de vuelta A la alcaldesa Apoyándonos Después de muchos años Y bueno Que todos participen Y bueno Que aumentemos Muchos ingresos Eso es mi Mi esperanza Bueno Lo importante En asuntos de plata En la transparencia Y eso es lo que Queremos lograr Con Mauricia Y por lo tanto Todas las reuniones Entregar claramente Las cuentas Para que no hayan dudas Y no sé Yo siempre he pensado Que con la transparencia Es todo más fácil Es todo más armónico Así que Es increíble Claro Y bienvenida Anita Porque usted es muy creativo Y en buena forma Muchas gracias Muchas gracias En el momento Lo duden en participar Y en estar Y siempre encuentren conmigo Para lo que sea Porque soy de suñigo Y soy suñigano Los amo a todos Buenas tardes Bueno La presidenta electa Cada 143 Suñigano Suñigano Bastante Bastante cantidad Señor Lidia Contenta Feliz Porque usted Sacó 62 votos La primera mayoría La doli con 40 y tantos Por ahí Segunda mayoría Feliz por esta elección Feliz Porque suñiga Le dio su referencia A la señora Lidia Mira Feliz por todo Ya Porque vamos a conseguir Muchas cosas Cambiando la directiva Con el interés Que hay del pueblo Tenemos un buen equipo Dario Una excelente persona Ya la conozco de tiempo Hemos trabajado juntas Tenemos una directiva De lujo Como digo Lo vuelvo a repetir Porque está la Mauricia Que es excelente persona La Anita María En fin Todos los que tú ya viste Y este pueblo Se merece el cambio Porque estamos muy abandonados Estamos muy ¿Cómo te dije? Como desterrado De este lugar Así como que A nadie le importamos nada Tenemos que llegar a rescatar Suñiga Ha sido instaurado Por el gobierno Del presidente de la chanela Como el pueblo típico Pero eso a nosotros No nos ha favorecido mucho Porque nos está coartando Muchos progresos Muchas cosas Que nosotros necesitamos ¿Y quién pidió El pueblo típico? Bueno El pueblo típico Hace un par de años Lo pidió la señorita Amanda Pero sin autorización Del pueblo O sea Ella lo programó Lo determinó Y salió Y la gente pensó Que iba a ser lo mejor ¿A título personal entonces? Obvio que sí Si las presidentas De este pueblo Siempre han hecho eso Porque ellos consideran Lo mejor Lo hacen Si no es lo mejor Y se equivocaron Qué pena ¿Y usted va a hacer un cambio En ese actuar Hacia la comunidad? Es que eso ya no se puede cambiar El pueblo típico Ya no se puede borrar Ni puede borrar No, pero usted ¿Usted va a ser igual que ella? ¿O va a ser democrática? Como dijo acá en el discurso No, yo soy una mujer democrática Yo amo a toda la gente Yo no soy de tratar mal a nadie Respetarlos a todos Si me faltan el respeto Yo no se los voy a devolver Simplemente le voy a decir Discúlpeme Cuando esté calmado Podemos conversar Como una buena cristiana Yo no soy agresiva No soy peleadora con nadie Con nadie Nunca jamás he peleado en mi vida Soy una maestra Que me formé en la escuela normal Y aprendí esos valores Y los tengo siempre presentes ¿Biblioteca? La biblioteca la formé yo Con un equipo Bueno, un vecino Y el esfuerzo Nos contamos un día Hagamos algo por este pueblo No podemos quedarnos así Y pasar desapercibidos Ya, formé una biblioteca Y nos pusimos en campaña Formamos la biblioteca La trajimos después acá al pueblo Fue creciendo, creciendo Le pedimos a la alcaldesa Que nos pagara un bibliotecario Ella aceptó Tenemos un bibliotecario pagado Hicimos un proyecto Para tener informática Lo hemos conseguido Ahora no hemos podido hacer Ningún otro proyecto Pero sí Hemos tenido amigos de Santiago Que nos ayudan muchísimo Señoría Ahí la magia y Zúñiga Pedía Y la gente pedía Luminaria Está muy oscuro Este camino Este pueblo de Zúñiga Mira, la luminaria La hemos pedido harto tiempo Incluso yo el año pasado Y el antepasado Mandamos una carta A la alcaldesa Con firma de todos los vecinos ¿Ya? Y eso no tuvo respuesta Mandamos de nuevo otra Con la firma De todos los vecinos de nuevo Yo pregunté la luminaria Y me dijeron Mira, hay proyectos anteriores Y lo que nos coarta Es que ese lugar Es pueblo típico Ya Pero eso nos da derecho A que seamos oscuros También que seamos Pueblo típico Pero no un pueblo oscuro El pueblo típico ¿No lo atrasó usted entonces? Nos ha atrasado mucho Entonces nos tiene ahí estancados No tenemos progreso Las construcciones que se están haciendo Se quieren hacer ¿Tienen que seguir en la misma línea O solamente típica? No, tienen que seguir con la línea típica La línea que tienen De adobe Restaurarla Con el toque que corresponde No se pueden cambiar Porque el patrimonio las protege ¿Y cuándo va a llegar La restauración final De las casas que están quedando? Bueno, está listo el proyecto Están las platas Ahora está que el gobierno Determine cuándo la empiezan a ejecutar Porque esas cosas ya se consiguieron Entonces ahora depende del Estado Que diga ya Partimos en tal fecha O sea, esto es borroso Del pueblo típico ¿Usted va a hacer entonces Un lastre que va a llevar En su gobierno tres años? Mira, no lo considero tan lastre ¿Ya? El ideal es que Una carga Una mochila Una mochila Que la gracia es que De a poquito nos vamos dando cuenta Que la podemos ir mejorando Y que podemos ir adaptándonos Pero sin dejar de lado El crecimiento del pueblo Como cambiar los Por ejemplo, los paraderos No tienen nada de típico Ponen un paradero típico bonito Como hay en unos lugares de Santiago Que son pueblos antiguos Pueblos típicos Y que los tienen hermosos Señoría Eso se va a mejorar El otro día Una inauguración acá De la sala Para bloquear aquí Pero no hubo gente Yo vine para acá Estaban las autoridades Y nadie más Había dos o tres personas Pero no estaba el pueblo ¿Qué pasó? Mira, ese es un proyecto Que hizo la Corfo Y que la planificaron Con la señorita Amanda Que es muy bueno Para mostrar Todo al pueblo típico Y lo que quedó Con el terremoto Lo que se puede hacer Quienes nos pueden ayudar Pero no invitaron a nadie Solamente dijeron De vos En la misa Se va a inaugurar Tal día Pero no todo el pueblo Supo ni se enteró Y a la biblioteca Que podían habernos mandado Una cartita Una notita Diciéndonos Oye Como biblioteca Como departamento cultural Ustedes deberían estar presentes No nos dieron No nos informaron Nada Entonces ¿Cómo vamos a ir? ¿Qué pasa con la parroquia Señoridia? ¿Hay algún arreglo? ¿Viene algún proyecto? Mira, la parroquia No mucho Porque yo no tengo Mucho contacto Con el sacerdote Porque yo no encuentro A él que es muy No No se entrega A la comunidad Vive su mundo Él vive Claro Vive su mundo Él no se preocupa A los enfermos No se preocupa De nada Él vive su vida ¿Ya? Entonces Yo por eso discrepo De su posición Pero nunca he conversado Con él Ni de dicho Esto me molesta Esto no puede ser Yo como católica cristiana Más que nada Metafísica Creyendo en la energía positiva Al cosmos El amor a las personas Encuentro que él no calza Ayudando al pueblo El ideal sería Que ahora Que tenemos una nueva directiva Él pueda enganchar Con nosotros Y avanzar Y cambiar su posición ¿Cómo se llama el padre? Creo que se llama Más a ver Carlos Enríquez ¿Carlos Enríquez? Sí ¿El mismo del grupo folclórico? Sí, el mismo del grupo folclórico O sea A través de los chilenos Le vamos a hacer un tirón de oreja Entonces Claro Que se ponga con suya Sí Porque hay personas enfermas Que nunca las han ido a ver No dan la extrema opción No se preocupan Esas cosas Y creo que es fundamental Él como sacerdote Nosotros como adultos mayores Yo soy presidente del adulto mayor Nosotros tenemos un equipo Que va a visitar a los enfermos Y estamos preocupados de todos Entonces Y si el sacerdote No nos coopera También nos sentimos mal Y la gente se siente decepcionada de él Señorías Nosotros hemos venido para acá Para dar un ejemplo Como un canal De televisión online Un canal de televisión suba Estamos en Brasil Acá en Manzano Somos en Vicentano Estamos en Chile Estamos en todas partes Estamos en todo el mundo Y queremos Ejemplarizar un poco Cómo se hace democráticamente Una elección Estamos aquí al lado de Zúñiga Vamos a ver a los Zúñiganos El Manzano El Manzano Que no tendría por qué estar dividido Acá está acá A Montenor Y la biblioteca Hace eso Hace eso Une todas las comunes localidades Nosotros no hacemos ninguna discriminación En nuestra biblioteca Recibimos a todos los niños A toda la gente A todos los que quieran venir Muy bien Muchas gracias Lo estamos viendo Sí, lo estamos viendo Bueno, tenemos la segunda mayoría 47 votos Saca a las dos liberales Y bueno, muy conocida Por la gente del Centro Norte En el Hospital En San Vicente También cristiana Y demócrata Le gusta la democracia A las dos días Bueno, Doli ¿Contenta Por esta segunda mayoría En tu pueblo En tu comunidad Zúñiga? Sí, muy contenta Porque así vamos a lograr Trabajar muy unidas Con la Zor Olivia Que yo la quiero mucho a ella Ella es muy emprendedora Muy trabajadora Y creo que el grupo que vemos Estamos muy bien Creo que nos afiatamos bien Y estoy contenta Estoy contenta por este lugar Ella va a trabajar Con el Club Deportivo En luchar por comprar Un terreno propio Con la cancha de fútbol Sacó aplauso Ah, sí, veña Yo creo que es un anhelo De muchos años Yo hace muchos años Fui Presidenta De la Junta de Vecinos Trabajé mucho Con el Club Deportivo Y en ese tiempo La Pastoral Juvenil Que había Y logramos Creo que Lo que se ha logrado Acá en Zuega Una multicancha Para esta sede comunitaria Lo logramos Gracias con ellos Con el Club Deportivo Ahora ellos Están como medio desorganizados Pero yo creo que Hay que organizarlos de nuevo Reorganizarlos Y luchar para que compren Su terreno Y tengan una cancha Una cancha de ellos Probablemente tal Bueno, dentro de todo Lo que decía La señor Ligia Decía que Zuega Se ha atrasado un poco Con ser pueblo típico Se ha atrasado un poco Hay muchos proyectos Que no han llegado Plata que no han llegado A esta comunidad Ha sido un poco El me da culpa Para hacer a A parte de los 10 En fin Pero tiene muchas ganas De ir adelante Hay muchas cosas Inclusive Tiene un deléjar El cura párroco Que participa poco Con la comunidad Que no van a los enfermos En fin Pero el telúo parece estar Bien unido Bien afiatado Y para trabajar Tres años En su comunidad Sí, lo bueno Que es un largo periodo Y que lo vamos A poder realizar Mira, yo creo que El cura párroco Sí, sí Trabaja Pero que también A veces no se le considera No se le considera mucho O sea La junta de vecinos Anterior A veces no considera A muchas personas Ya Y yo creo que A lo mejor Lo dejan un poquito De lado Pero hay que tomarlo En cuenta Porque él tiene Un grupo folclórico El cura es muy activo Muy activo Y yo tengo buena Buena llegada con él Y creo que vamos A lograr trabajar juntos También Y bueno El pueblo típico Yo creo que Está atrasadísimo Eso del pueblo típico Oye Ha pasado cuánto tiempo Ya Que llevamos Del terremoto Y la gente Todavía está sin nada No Están todos los techos Ahí con nylon No se ha hecho Ninguna cosa Hola, Dori Hay instituciones Aquí en Zúñiga Seguía Poder también Invitarla A la reunión Que ustedes tienen Como junta de vecinos A un representante De ella Para que se entere Qué proyectos Qué cosas van a hacer Yo creo que Lo bueno es Que tenemos que Por eso te digo Este grupo Está bueno ¿Por qué? Porque nosotros Yo creo que Vamos a llamar A todas las instituciones Y trabajar con todas ellas Con todas las fuerzas Vivas de la comunidad Para que así Lograr sacar Adelante el pueblo Porque yo creo que Si todas las Organizaciones que hay Están por algo Entonces Si tenemos que Trabajar juntos Porque todos Hacemos fuerza El tema también Que hablaba José Flor El tema de la municipalidad El tema De un contrapunto Entre la presidenta Y la alcaldesa Creo que aquí La alcaldesa De San Vicente Y creo que falta Como hacían ustedes De acá Que falta un poco El apoyo De la municipalidad Claro Falta un poco El apoyo Pero que Yo creo que También Tenemos que ver Que pasaba todo Por un cuento Entre Amanda Y la Y la alcaldesa Ahora Nosotros somos Todos Todos tenemos Buena llegada Con la alcaldesa Y yo creo que Tenemos que lograr Las cosas Que los objetivos Que tenemos Que lograrlo Y bueno Ir a presentarnos Con ella Y empezar A trabajar de nuevo Tenemos que mirar De aquí Para adelante Nosotros Muy bien Que vaya muy bien Cuenta con TV Chileno Dori Un canal de Televisión Ciudad Online Se ve en todo Chile En todo el mundo Y hemos querido Acompañarlo a ustedes Para que sea ejemplarizador Como le dije José Olivia Es una elección democrática La vimos Con todos ustedes 143 votos Una alta votación Y muy ejemplarizadora Felicidades Muchas gracias a ti Y gracias a ustedes Por venir a acompañarnos En esto Que una instancia Que para el pueblo Es algo Bien importante Bien importante Porque creo que Nosotros Tenemos que sacar Adelante el pueblo Y me gusta Que hayas venido Te doy las gracias A ti Por preocuparte De nosotros también Porque esto Nos hace más grandes Y saber vivir Para que la gente También sepa Qué es lo que se hace En estos pueblos chiquititos Y que es Comuna Antes de San Vicente Obviamente Que fuimos Comuna antes Entonces Resulta que También Nosotros Como que estamos Un poquito olvidados Pero de aquí Vamos a empezar A resurgir Ojalá Dios quiera Gracias Bueno Zúñiga se atrasó Zúñiga no tuvo Alguna convivencia Buena con la municipalidad Sobre todo La presidenta Amanda Llogué Dijeron ellas Esperar que esta directiva Vaya a borrar Todos esos errores Se puede decir O esos orgullos Personales Que han pasado Al pueblo Y pueda resurgir Zúñiga porque Estamos acá nosotros Porque Zúñiga es La antigua comuna Antes que San Vicente Zúñiga era comuna Somos vecinos Y queremos llegar A Chile y al mundo Esta elección democrática Buena Buenísima Buena votación Y te felicitamos Por estar incorporando Representando A los hombres Zúñiga y al hombre El campo Con chupaya Y aguasado Comer guasaflores Felicitábamos José Por incorporar Esta directiva Bueno Gracias por estar Cubriendo En tu medio Eduardo Bueno Contento Señor contento Como decía El gran padre Gustavo De estar nuevamente Integrando La nueva directiva De la Junta de Vecinos He integrado Dos directivas Anteriores Así que Sigo la pelea Sigo en el equipo Para trabajar Independiente El cargo Que esté ocupando Anteriormente Fui director Ahora que vive Como pro secretario Pero la idea En las instancias Son seguir trabajando Tal como decías tú Con esto La denominación De zona típica Pueblo típico Como que se quedó Un tiempo echado En los huevos Y el terremoto Marcó la diferencia El terremoto Del 27 de febrero Yo pensé que ahí A lo mejor El Estado O monumentos nacionales Como quiera llamárseles Iba A venir En ayuda del pueblo Para reconstrucción Han pasado Dos años y medio Y lo digo Con Con bastante pena Porque integré Ese equipo Del comienzo Y creí Creí yo En esta zona típica Que a lo mejor Iba a llegar A ayuda del Estado Para mejorar las casas Para hacer actividades Recreativas Para el pueblo Y para la comuna Pero lamentablemente No llegaron No han llegado Por eso lo digo Con conocimiento de causa Es de esperar Que con esta nueva directiva Se le abran más Las puertas De parte de la Ilustre Municipalidad De San Vicente Hacia Zúñiga Ya que somos Fuimos una comuna Antigua Antes que San Vicente Pero hay que seguir trabajando Hay que seguir uniendo Las organizaciones comunitarias Aquí se tiene que unir El pueblo Aquí hay que unir El club deportivo El club de Guaso La escuela Que tiene una buena matrícula El cura parvo Se tienen que unir aquí Las fuerzas Para hacer cosas No solamente fiestas Actividades Sino que para seguir trabajando En mejorar el pueblo Aquí hay harto que trabajar En la sede comunitaria Hay harto que trabajar En el casco principal Ver el tema La misma iluminación Zúñiga es bien oscura Es muy bonito Con los árboles En el verano En la primavera Pero en la noche Es una hoca de lobo Queda muy oscuro Por las iluminarias Hay harto que trabajar Las veredas Están medias desniveladas Por las raíces De los árboles Hay mucho que trabajar Hay mucho que hacer Y mucho que seguir Luchando Por la comunidad Por el pueblo Típico de Zúñiga En hacer No solamente fiestas Como te digo Hacer trabajos Ver la parte social Organizar a lo mejor Un comité de emergencia Cuando alguien Se le quema su casa O cuando hay una alimentación Hay muchas Hay muchas ideas Muchos proyectos No solamente lo personal Y si uno tiene lo personal Tiene que transmitirse A los demás integrantes A la directiva Y así transmitirse A los socios De la junta de vecinos Por Zúñiga Pasan muchas instituciones Transversales Están los bomberos Por ejemplo Están también Los canalistas Aquí se hacen reuniones También del lago votable En decir Zúñiga Las instituciones Han ido surgiendo Las comunidades Digamos Organizadas Han ido surgiendo Como dije La cooperativa Los canalistas Los bomberos Están carabineros Es un nuevo ratel Estamos en el sistema De plan cuadrante Igual que la comuna De San Vicente Estamos Digamos Yo porque yo estoy Incerto Estoy acá Delgado de las manzanas Y creo que A todas estas reuniones Deben de invitar A todos El galismo No me cae Perdón No me cae La menor duda Ya eso lo tengo En la mente Tiene muchas ideas Muchas cosas En la mente El Guasaflores Por eso Me es lo mismo A mí que hubiera sido A lo mejor sacado mayoría O segunda mayoría O guiado con el cargo Que quede De pro secretario Y eso lo llegamos A un común acuerdo O sea que tercera mayoría En la votación democrática Hay muchas cosas Yo creo que aquí Para esas reuniones Hay que integrar A los presidentes De todas esas instituciones De todas esas organizaciones Hay que integrarlo Y formar un equipo Cuando venga A lo mejor Una actividad recreativa Como la fiesta Dime Como el 18 de septiembre O que se yo Cualquier fiesta Estén también integrando Apoyando de una O otra manera ¿Es el Club de Guasaflores? ¿Es el Club de Guasaflores? Por eso lo digo Hay que integrar El Club de Guasaflores Hay que integrar El Club Deportivo A los canalistas A la cooperativa de agua A la escuela Al cura párroco A la agrupación folclórica Entre Ríos A ver La agrupación folclórica Parroquial Eso tiene que renacer Hay que mover sanizas Y es que se las Fortalecer Junto Podemos ser grandes Y podemos hacer muchas cosas De la que nos vaya bien Que nos vaya bien José Sabemos que tú tienes Mucha sapiencia Mucha experiencia Y sobre todo Eres un buen comunicador social Y por lo tanto Te gusta Lo que es la comunidad En la parte social Así que te felicitamos Y a seguir luchando Para tirar parrilla a Zúñiga Y confíen en Terechino Que vamos a estar juntos De ustedes Porque queremos sacar adelante Este pueblo Y echarle manito Ya que el mundo No se las sepa Que se han hecho Pintas típicas Sino que también Tiene una organización Que es fuerte Que tiene que ser La Junta de Zúñiga Claro Bueno agradecerte A Chile A TV Chile Y el mundo Por venir a cubrir Me llamaste en la mañana Así que Qué bueno que estuviste presente Que haya un medio de comunicación Para transmitir Esta nueva organización Esta nueva directiva Y hay que seguir trabajando Aquí la Junta de Zúñiga Tiene que ponerse la camiseta Al 150% Y agachar la cabeza Y trabajar Y trabajar Y unir las instancias Y las organizaciones Así que muchas gracias Eduardo Y felicitarte Por estar cubriendo Esta votación democrática Esta tarde Que han suñido El 3 de junio Del 2002 Susana Zúñiga Algo así como transparente Como legal Digamos Entonces nosotros Como quisimos Nos pusimos las pilas Como para cambiar la directiva Porque Veíamos que este pueblo De nosotros Estaba como Al suelo Hundiéndose Envejeciendo Las cosas en forma transparente Y nos abocamos al hecho De hacer la elección Ya también Por un periodo Terminado De la directiva Anterior Y nos fuimos El pato El pato El chepaté Dice A la junta de vecinos Hace 10 años Atrás Empezamos a trabajar Un buen equipo Un buen equipo Como de 10 15 personas Entre ellas Estaba la señora Olga Yo Y muchos más Muchos más Y empezamos a trabajar Con ímpetu Y fuerza Para lograr Un gimnasio Porque eso era nuestra meta Pero fueron transcurriendo Los años Y al sexto año Ya no se dio eso Juntamos mucha plata Mucha plata Casi 8 millones de pesos Se juntó Con el proyecto De un gimnasio Para el pueblo Eso se fue Como dijera yo Cayendo Debido a que a nosotros Nos declararon En el 2005 Zona típica Eso fue Creo que fue un error Para nosotros Fue un error Porque la gente Perdón Susana La señora Lira dice Que la presidenta Antigua Naya Preguntó Que fue una idea de ella Eso Por ejemplo A nosotros Yo he hablado De gente de monumentos De Rancagua Y nos preguntaron A nosotros A muchos particulares Acá Dueños de casas De acá De las casas patrimoniales Si nos habían preguntado Como un plebiscito No nos preguntaron Nada Nada Y lamentablemente No les dieron a conocer Que las casas Ya no iban a ser De ellos Por ejemplo Son propietarios Yo te pongo El ejemplo Mi mamá Mi mamá Es propietaria De su casa Pero mi mamá No puede hacer nada Por la fachada Si mi mamá Quiere cambiar una ventana Quiere pintarla de un color O quiere bajar el techo Quiere ponerle sin O fonolas Como dijo ella No lo puede hacer No lo puede hacer Porque tiene que pedir Permiso de monumentos Y eso yo encuentro Que es una estafa Para el pueblo La señorita Amanda Pensó a ella Que era un favor Que nos hacía Según ella Dijo en una reunión Que nos había dado Conocer Al mundo Ya está bien Zúñiga está bien Turístico Bueno Pero lamentablemente Ya no somos dueños De las fachadas De las casas Porque tenemos que ver Con una entidad Que es grande Que es monumentos De nacionales Lamentablemente Y con respecto A esta junta Que está recién Tomando los cargos Oye te juro Yo le veo Una gran Gran fuerza Para seguir Y yo creo Que mucha gente Se va a unir Mucha gente Y saben lo principal Que si se ven cosas Que se hagan en el pueblo Porque hace 10 años No se ha visto nada Yo creo Que la misma gente Se va a unir A este grupo La misma gente Aquí nos hace falta Iluminaria Nos hace falta Arreglar las veredas Nos hace falta Basureros Arreglar la plaza Que es lo principal Porque en la cara De nosotros La plaza Está hecha Un Bueno Susana Nos felicitamos Por esta organización De esta directiva Estuvieron desde las 11 de la mañana Acá Y todavía estamos aquí Ya estamos más a las 7 Y ojalá Ojalá Que progrese Zúñiga Hemos querido acompañarlo A ustedes Para demostrarle A todo Chile y el mundo Cómo hicieron la organización Cómo hicieron la elección Y cómo ustedes se unieron Para sacar Su pueblo de Zúñiga Adelante Gracias por venir Muy bien pues Gracias Orguita Y las felicitamos también Por trabajar por su pueblo No solamente En la mesa de criptura De Zúñiga Sí Yo también te doy la gracia Eduardo Por darnos la oportunidad Que la gente conozca Que en todas partes Se pueden hacer cosas transparentes Y de muchas razones Felicidades Bueno Gracias Fuiste de mañanita Sería de la misma rabia Fuiste de mañanita Sería de la misma rabia En mi nota soy extenso A mí nadie me corrige En mi nota soy extenso A mí nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Mañana sábado Día la vida Para tocar con Lorenzo Mañana sábado Día la vida Me lleva el o me lo llevo yo Para que se acabe la baila Me lleva el o me lo llevo yo Para tocar con Lorenzo Porque no me da la nana Ahora alito a ti no lo lleva Porque no me da la nana 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 No... No me da la nana No me da la nana No me da la nana Pero no me dámfeito Ya que la nana No me da la nana No me da la nana No me lo llevo yo ¡Diese a ti!? ¡Gracias! Le habla Francisco Canales Yo sé que muchos Me han conocido en una etapa Como político, como concejal Y como dirigente gremial de los agricultores Pero también un poco mostrarles Lo que soy en forma natural Yo soy Hijo de campesinos y bueno Esta tierra en la que yo trabajo Es de mis abuelos Viene y yo pretendo dejarla En el mejor estado para mis hijos y para mis nietos Y de esto vivo Y creo que Para estar en política hay que tener una actividad propia Ser autónomo Y yo creo que eso gracias a Dios me ha permitido siempre tener una voz propia Porque no dependo de la política Dependo de mi trabajo Y también Tuve la oportunidad de estudiar Soy egresado en la Facultad de Agricultura de la Universidad de Chile Y tengo una apuesta productiva distinta Que se basa No es cierto En la diversidad Creo que A diferencia de lo que están haciendo las grandes empresas Como AgroSuper Y como las viñas Que están llevando todo A un puro rubro Mi apuesta es Que los pequeños y medianos agricultores Y empresarios Debemos utilizar Muy bien la naturaleza Los principios de la naturaleza Y en eso está la diversidad Está claro que un ecosistema Mientras mayor diversidad tenga Es más productivo Y ese es mi vida Yo hago En mi actividad económica En mi actividad productiva Tengo todo tipo de Digamos De animales Que se van Digamos Utilizando En sí mismo La producción Es bastante Natural Yo todo lo que Se produce acá Le doy valor agregado Lo transformo en leche Lo transformo en carne Y que son productos De muy buena calidad Porque los animales Están alimentados De forma natural Y eso se lo vendo Directamente A la gente A los pobladores A los temporeros A las temporeras Prácticamente casa por casa Y eso me tiene muy contento Muy feliz Trabajo con mi familia Con mi señora Con mis hijos Mis hijos Afortunadamente también Han podido estudiar Tengo hijos profesores Una que está a punto De rechicción de construcción civil Y unos chicos Que son muy buen alumno Y deportistas Que incluso ha sido llamado A la selección nacional De voleibol Sub-16 Y todo a partir de acá Del campo Vivimos un poco aislados Pero muy contentos Muy comprometidos Con todo esto Que somos Esta es mi identidad Y a lo mejor Muchas veces Me han visto algunos Muy duros en mis luchas Es porque Yo tengo claro Lo que hay que luchar Porque hay que luchar Que esto no es gratis No comparto El modelo económico No comparto Digamos Hoy día La política actual Estoy en desacuerdo Y estoy luchando En todos estos ámbitos En la política Y también En tener propuestas Productivas distintas Trabajar junto a la familia Tener armonía Con mis vecinos Cuidar el medio ambiente Cuidar la naturaleza Potenciar todo esto Ponerle tecnología Pero sin perder nunca La identidad Ahí estuvieron las noticias Desde Chile y el mundo En tvchilenos.cl Le comunicamos En lo que los demás medios No informan tvchilenos.cl Vuelve en cualquier instante Vuelve en cualquier instante Cuidado En lo que los demás medios Gracias por ver el video